Estamos en el programa Entorno, gracias, gracias, y también le recuerdo que nos puede ver por, además de ahorita que nos está viendo a través del Facebook, o si nos está viendo a través de TV Cable, también le recuerdo que nos puede seguir a través de Twitter, a través de Twitter con nuestra dirección, arroba Entorno TVC, nuestro canal de YouTube, puede encontrarlo, búsquenos así, Entorno TV Cable, o también búsquenos como ETN, así aparecen los videos de Entorno, de todos los programas que hemos realizado hasta estos últimos días, gracias, ya con 20 años al aire, primeros en la televisión de cable en hacer y producir televisión, aquí en la región, fuimos el primer noticiario que salió también en vivo a través de Facebook, aquí en Loma Bonita, por primera vez, como un noticiario formal, como un noticiario formal a través de Facebook, este, fuimos nosotros los primeros, antes que nosotros, pues nadie lo hacía, ya de ahí, pues ya, este, hay, este, hay también, iniciamos nosotros en la televisión de cable, aquí en este, en la región, en Isla, en Rodríguez, antes que nosotros, tampoco nadie lo hacía, pero bueno, esto, este, nos da muchísimo gusto, lo decimos con satisfacción y con respeto también para las personas que están haciendo un trabajo parecido o igual al de, al de nosotros. Enrique Aguilar dice, qué buen enlace, el de Mateo Bernabé, desde, este, este fue desde el Panteón, felicidades, gracias Enrique, gracias, gracias por seguir viendo el programa. Y nos vamos ahora hasta la colonia Rinconcito Oaxaqueño, donde el presidente Raimundo Rivera dio el banderazo para iniciar las obras de la construcción de una cancha de fútbol rápido. Gracias, Gladys, por recibirnos aquí en tu colonia, y bueno, este, también a los medios de comunicación, compañeros regidores, contralor, todos los que nos encontramos aquí, muchas gracias. Bueno, esta es una obra que nosotros, con una petición, por supuesto, aquí les estamos dando respuestas con esta, esta cancha, que va a ser totalmente equipada, como ya dijo el ingeniero, con porterías, puertas de acceso, pintado, es una cancha en toda su magnitud. Es un beneficio para nuestros jóvenes, así como le estamos apostando a la educación en cuanto a aulas, visita de algunas escuelas que, por ejemplo, ahorita venimos de Cobado, con la construcción de dos aulas. Aquí es una cancha igual deportiva para que sea beneficio para nuestros jóvenes, tengan donde venir a divertirse, a jugar, y no anden pensando en otras cosas más que en el deporte. La construcción de una cancha de fútbol rápido, en la colonia del Concito Oaxaqueño, a base de una construcción de muros, perimetrales, cimentación, construirán en esta área, así como un piso de concreto, suministro y colocación de redes de protección a base de polipileno de alta densidad, puertas, porterías, aplicación de pintura y muros, herrería y área de campo. Esa obra tiene una inversión total de 1.342.295.20 pesos. Por eso estamos en las, por ejemplo, ahorita venimos de Cobado, donde dimos el banderazo para dos aulas, también en la Diego Rivera, otras dos aulas, en el Vasconcelos, otra, una cancha deportiva de uso múltiples. Y aquí, bueno, el banderazo para la cancha de fútbol es muy importante para que nuestros jóvenes vengan a hacer deporte y, bueno, estén pensando en otras cosas más que en lo que es el deporte y la salud, por supuesto. En dos, en tres, en cuatro, en cinco y, bueno, aunque dice, en la nota dice que regresaron del Cobado, sí, efectivamente, porque ese mismo día el presidente municipal, Raimundo Rivera, junto con otros integrantes del Cabildo, estuvieron en el colegio de bachilleres, plantel número 47 de Loma Bonita, Oaxaca, dando el banderazo también de inicio de la construcción de dos aulas. Y quiero externar mi más profundo agradecimiento a esta administración, la cual en verdad, desde el día número uno, he recibido más que apoyo. Entonces, agradezco a usted personalmente, nuevamente, este, presidente municipal, muchas gracias, ¿verdad?, por tomar cada una de mis peticiones y por cumplir de manera inmediata ellas. Agradezco para usted el hecho de que el día de hoy se va a arrancar el banderazo para la construcción de dos aulas didácticas, las cuales van a beneficiar a más de 400 estudiantes. Más que nada, agradecerles la presencia el día de hoy, de parte de mis compañeros docentes administrativos, dar las gracias al presidente y a toda la comitiva, por la construcción de estas dos aulas. Y como dijo la directora, es en beneficio directo de nuestros estudiantes. Bueno, esta es una obra que, en meses atrás, la directora, más bien de aquí de El Cobao, a llevarnos esta propuesta, esta petición, y pues aquí estamos dándole respuesta. Así como en otras colonias, la semana pasada, ustedes bien saben que anduvimos en la Diego Rivera, con dos aulas igual. De ahí nos fuimos a la Eduardo Vasconcelos, con un techado como este. Estamos trabajando para la educación.